¡Qué tal mi gente! ¡Bienvenido todo el mundo! ¿Cómo estáis? Mi gente, centramos chakras, centramos energía, vamos a concentrarnos en el chisme. Aquí lo tenemos abierto. Macro resumen. Nos han tenido ya varias peleas monumentales. Y en la última, que fue ayer, en el baile de clase, se pegaron muchísimo. Y la Jessy le dijo a Jenny, que sepas que al Álvaro yo me lo follo cuando quiero. Claro, la Jenny así, como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Habló con el Álvaro en plan, ¿qué está pasando? Tuvieron una discusión. Álvaro le hizo gaslighting a tope, que nunca sé cómo se pronuncia, pero me entendéis, ¿no? La dio la vuelta a la tortilla para que ella le pareciese la culpable de me estás aquí echando una bronca, no sé qué. Cuando yo, en verdad, estoy aquí por ti para llevarte a un sitio, no sé qué, porque quería pasar tiempo contigo. Pero, en fin, echar muerto a otro. Al final, la Jenny, como es tóntica perdida porque tiene 16 años y se las dan todas en el mismo carrillo, pues dice, ay, perdóname que no quería todo disgustarte, que te quiero mucho, Álvaro. Y al final, le dio su flor. Porque así pensó ella, que ya haciendo eso, pues como que ya juntos para siempre, ¿no? Y a ella le tenía ganas ya de tiempo, y él sobre todo por lo del dolor de huevos que venimos hablando estos días. En fin, la cosa se ha quedado un poco ahí. En las relletas anteriores, estas de la Jessy, la Jessy, que no se llevaba bien con Hugo, pero como están los dos despechados, y ella lo sabe porque es muy lista, pues le tiraba la cañita a ver si así ponía celoso a Álvaro por un lado de diciendo que sepas que no te voy a esperar aquí toda la vida, y por otro lado ponía celosa a la Jenny porque sabe que tiene un poco de rollo ahí con Hugo, de que son muy amiguitos. Entonces, está ahí tú, 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 pero el Hugo, con una copa así tal, como que le ha rido un poco la gracia, pero tampoco ha llegado a ninguna parte, ¿sabes? En realidad, no ha llegado a ninguna parte. Lo que pasa que Hugo, ahora mismo, está rayado, aparte de porque está franzoneado, porque... un segundo que me ahogo. Hugo está rayado porque se ha pegado la otra con ella y tal, y entonces dice, esta tía, si es que yo sabía que no era buena onda, ¿pa' qué hago nada, pa' qué la tonteo y la sigo el rollo? Si es que sois un normal. Con Álvaro está también un poco mosqueado porque sabe el juego que se trae, y como a él le gusta la Jenny, pues bueno, está ahí, pero no se mete él. Dice, me voy a olvidar de todo y me voy a concentrar muchísimo en el furbo que lo mío. Ya está, está con ese rollo. Álvaro está escurriendo el bulto a más no poder. Está mosqueado con la Jessie porque le ha visto tirarle los trastos aquí a Lugo. Entonces está un poco celosillo, un poco picado por ese lado. Pero además, con la Jenny, pues bueno, pues se me ha acostado ya. Entonces, bueno, él ha consumado el amor, que era lo que más le interesaba. Entonces, pues bueno, ahora mismo la cosa está... No se sabe, de momento está bien, pero habrá que ver cómo se desempolve. Jessie está un poco desesperada ahora mismo. En parte está contenta porque ha hecho rabiar a la otra al decirle lo de que ella se tiraba al otro cuando quería, pero no sabe que ahora también ellos se han chuscado. Entonces, pues bueno, está ahí con su cosa de joder, soy el segundo plato de este tío, pero bueno, que se joda a la otra. ¿Sabes? Está ahí un poco. Y la Jenny, ella se cree que está estupendamente porque se ha tirado al otro y se cree que ya va a ser solo para ella. Entonces ahí está la cosa un poco. Entonces nos habíamos quedado en que era San Valentín y que la Jenny iba a ir a casa de Álvaro a sorprenderle. Pues a pasar la tarde con él, ¿no? Que es San Valentín. Y ahora ya pues está ella suelta como gabete. Así que a ello que va. Bueno, aquí tenemos a la Jenny que se va a hacer aquí un estofado, pero no te hagas nada, tata, que nos tenemos que ir. Uy, ¿qué le pasa? Pedirle salir... Está pensando en Hugo, está pensando en Hugo, está raya y ya. Va a ir a casa, va a ir a casa de Álvaro. Menos mal que ya es primavera, gente, y ya no hace estas nevadas espectaculares. Mira, aquí le tenemos, ole, haciendo ejercicio como siempre. Venga, vamos a entregar con Álvaro. ¡Oli! Está avergonzado, ¿eh? ¿Qué le pasa? Uy, está rayado este, ¿eh? Este sabe que la está liando mazo. Mira, te trae un regalito. A ver, en vez de una rosa, pues yo qué sé, le regalaría una cartita escrita a mano que pusiese, pues lo mucho que significa para ella, con un besito pintado, ¿sabes? O sea, de esto que te pintan los labios y plantas el beso en la hoja y un poquito de perfume suyo, para que piense en ella. Fico regalo de los 2000 a tu novio en San Valentín, en plan súper cookie. Y él a la tía, qué detallazo. La verdad, qué bonito. Lo voy a aguantar muchísimo. En verdad, se va a limpiar el culo con la carta, pero bueno. A ver, vamos a pedirle una cita. A ver dónde vamos. Venga, vamos a hacer aquí la cita. Uy, si está la Yaiza, la amiga de la... Esta es amiga de la Jessie. Esta ya se va a chivar. Pues he visto al Álvaro ahí con la otra, que siguen juntos. Muy acaramelados. Celebrando el San Valentín que estaban, ¿te crees? Ya está el lío liado. Esta está desatada, ya ya lo que quiere es Mambo. Uy, que está aquí la Jessie. Que está aquí la Jessie. Uy, madre, y está muy enfada, ¿eh? Está muy enfada. ¿Dónde vas, Jessie? Pues le ha dado el toque a la otra rápido, ¿eh? Joder, no ha tardado nada. Uy, se está liando aquí ella a palos. Está enfada con el mundo y con la vida. Aquí no hay un set o ni nada donde se puedan liar. La Jessie, ojito, está vigilando, ¿eh? La Jessie. Estrechar entre los brazos. Estas siguen aquí vigilando. Uf, ¿qué quiere? Quiere, quiere rollo. Pero hija... Si es que aquí no hay dónde meterse. Como no os metáis en un probador. ¿Hay probador aquí? Es que aquí no hay probador. Se puede hacer uno. En un momento dado, si la trama lo requiere, se puede hacer un probador, ¿eh? Yo no tengo ningún tipo de reparo. Ha quedado la ventana un poco. Bueno, pero me entendéis, ¿no? Ponemos ahí el probador y ya está. Y rápido hemos apañado aquí el rollo. Uy, uy, Dios mío. Qué pasión. La pasión adolescente. Ah, mira, Jennifer tenía protección. Muy bien. Va a venir la dependiente. Yo os voy a echar a tomar por culo, que lo sepáis. Ay, mira, la dona Rosita también. Bien, bueno, bueno. Que acabaría el sol, Álvaro, Dios mío. Que se lo espera. Hija, te has cargado y todo. Has atascado el bate. De los nervios la da un apretor. Ella está contenta. Está satisfecha con la vida. Conocer mejor. ¿Alguna vez la habías hecho antes en un probador? Sí, pero ella le va a decir que va, era mi primera vez también. Es que hay muchas cosas que nunca las he hecho antes y contigo, pues, tal. Es que no eres como las demás. La verdad, que eres especial. Ay, tú también eres muy especial para mí, Álvaro. Nunca habías salido con nadie en serio. Tener conversación profunda, venga. ¿Qué te gustan más, los perros o los gatos? Pues soy más de perro. Me gustan los perros que son grandes. Siempre que yo tenía un San Bernardo y un Haki. Venga, una última conversación profunda y nos piramos a nuestra puta casa, que son las 12 de la noche. Bueno, pues a la nacita preciosa, San Valentín Maravilloso, nos ha quedado de 10. Nos vemos mañana en clase o cuando sea, Álvaro, porque yo sé que tú a clase no vas mucho. Nos vemos, churri. Aunque Álvaro tiene pinta de ser de los que te llaman gordi, ¿no? Sigue teniendo ganas de charlar con Hugo, sigue pensando en él. Esta sigue rayada, ¿eh? En su fuero interno sigue pensando en Hugo. Tía, aclárate la puta vida. O sea, ¿cómo puede ser lo tuyo? ¿Estás a tope con el puto Álvaro? Pero en el fondo de ti sigue pensando en Hugo un poco. Es bastante fuerte, ¿eh? Estas declaraciones por tu parte, Jennifer. Bueno, a ver, señora, por favor. Estudie para el examen. Mientras oteamos un poco a ver quién hay. Hay bastante gente, ¿eh? Uy, 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 uy. Esta y el Hugo al final, que se están llevando mejor. A ver si es que se están conociendo ahora porque Jessie ha hablado con él. A ver si es que Jessie le ha contado toda la movida a Hugo y ahora su objetivo es ligarse a Hugo. Para joder. A ver si va a ir en serio la coña. Y ella que iba aquí de, no, no, me lío así un poco con él en el botellón para llamar la atención. Pero viendo que Álvaro sigue con esta como si nada, a pesar de todo, está pensando, pues mira, igual el Hugo no está tan mal. La verdad que está muy bueno, ¿eh? Y a lo mejor si le cuento mi vida y me conoce un poco mejor, vamos a ir a ver a Hugo. Vamos a meternos un poco aquí en el medio porque la Jenny está viendo el rollo apuntarse al desafío de T. Venga, Hugo, que me uno contigo. A ver cuál de los dos aguanta más. ¿Y cuánto tiene que aguantar? Ah, y ya está. Ah, pues vaya puta mierda. Bueno, en fin, vámonos a clase. Con Hugo la verdad es que tenemos mazo de amistad con Hugo, ¿eh? ¿En qué momento se han llevado tan bien? Se quieren enterar, oye, y al final tú con Jessie cree que Jennifer es lo más y quieren que sean mejores amistades. Sí, claro, sí, somos amiguísimos. Álvaro es mi novio, pero mi mejor amigo eres tú. Por eso, como somos mejores amigos y hablamos de todo, Hugo, te quiero yo preguntar. ¿Qué te he visto tal ahí con Jenny y eso? ¿Que ahora os lleváis bien o qué? Porque antes os llevabais fatal, ¿no? Creo que antes os llevabais a matar. Sí, pero, a ver, sé que vosotras os lleváis de puta pena y tal, y la verdad es que tienes motivos porque se ha portado muy mal contigo. Pero es que he estado hablando con ella y tal, y la verdad es que lo ha pasado muy mal. Es que Hugo es un cachopar. La verdad es que lo ha pasado muy mal en su vida, y bueno, yo la entiendo un poco y eso. Y no es tan mala, chavala, en el fondo, ¿sabes? Lo que pasa es que la pierden la forma, porque la pierden la forma. Ya, 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 no, sí, la forma, la verdad, que la pierden bastante. Pero vamos, je, yo que sé, a lo mejor en algún momento, yo que sé, tía, pero que tampoco somos íntimos, ¿eh? No te creas. No, no, sí, yo, a ver, tú puedes hablar con quien tú quieras, Hugo, que no pasa nada. Si yo soy tu amiga, yo te voy a apoyar siempre, pero claro, quería saber porque, en fin, digo, igual se han liado al final o algo. No, a ver, no, 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 nos hemos liado, pero, pero bueno, tampoco se sabe nunca, ¿no? Jenny con esta cara de... no se sabe, no se sabe. Bueno, te veo después de clase. Vale, vale, chao. Jenny está ahora sí. Jenny está flipando, flipando con estas declaraciones. Hoy la clase de Jennifer está estudiando los clásicos de la literatura. Nada de libros de narrativa juvenil como los juegos del váter. Solo tostones como crisis en el establo. ¿Cómo va a ser bueno un libro si ni siquiera han hecho una peli de él? Y eso lo hace que el examen sorpresa sea más fácil, precisamente. Igual un vistazo rápido a la aplicación Resúmenes Literarios ayuda a Jennifer a probar este control. ¡Ah, no copiar hoy! Hoy no. Otro día a lo mejor, pero hoy no. Abrir Resúmenes Literarios. Cuando su profe se da la vuelta, Jennifer intenta mirar los apuntes, pero la pilla infragante. Al parecer se lo estaba fingiendo que no miraba. Eso es trampa. Reducción leve de rendimiento en el aura. Conducta castigada. ¿Tiene castigo después? ¡Ay, que se tiene que quedar después de clase como castigo! ¡Me parto! ¡La han castigado! ¡Pillada! ¡Qué fuerte, Jenny, tía! Pues ya no vas a poder hablar después de clase con Hugo. ¡Ah, mala suerte! Por copiona. ¿Te tienes que quedar y dónde tienes que ir? Una vez que hayas la clase, los castigos se cumplen en el aura o una. Aquí hay que tener la pizarra del... ¡Ah, mira! Cumplir castigo. Pues hala, cumplir castigo. ¿Has cumplido castigo ya, tata? Sí. Hala, ya. Vamos al baño. ¿Esta gente que se queda aquí a hacer noche en el instituto? ¿Cómo va el tema? Porque es que vaya tela, ¿eh? Hostia, 4.000 de facturas y no tenemos dinero. El padre de la Jenny le va mal, en serio, ¿eh? ¡Pero bueno! ¡Ay, que estaba agafado el... El va a tener y se ha mojado entera. La madre que parea... Se va a encontrar algo guay. Hugo, mira lo que me ha pasado. Dios mío, que estoy empapada. Está empapada. Está. ¿Quiere ser su novia? Ya está. Hugo, emocionado. Se la ha visto mojada y ha dicho... No me resustó. No le está... O sea, simplemente le ha dicho... Mira que me he mojado entera. Y el Hugo está un poco como diciendo... ¡Ay, Dios mío! Te dejo mi chaqueta. Te dejo algo. ¡Ay, no, no! Que tampoco quiero yo que tal. No te preocupes. Voy para casa y se me pasa. Bueno, pues te llevo a casa por lo menos. Que vas a coger frío. Que hace mucho frío. Venga, voy yo contigo para casa. Y... Que te echo la chaqueta. Tal. Venga, que sí. ¡Ay, Hugo! Muchas gracias por traerme. He tomado tu chaqueta. Que muchas gracias. De verdad, me hacía falta. Que sí, mujer. ¿Cómo te voy a dejar así que coja frío? No, además es que te has puesto o perdía. Pasa para casa, anda. Pasa para casa. Yo no sé quién coño ha sido. De verdad, este puto instituto... Te lo juro, siempre ha sido así. Porque es que esto en el concertado no me pasaba. Te lo juro. Bueno, así ya sabes la gente como es. Entonces... ¿Sigues con Álvaro o con él que tal te va? Pues bien, a ver. Nos va bien. Ayer estuvimos y tal. Con lo de Samantin. A ver, no me hace falta que me dé detalles, ¿eh? Hombre, ya. Pero yo qué sé. Va a preguntar. Sí, pero solo quería yo saber que qué tal os iba. Pues bien, ya te digo. Tú, pues... Entonces con la Jessy... Que no hay nada con Jessy. Que no te rayes. Bueno, yo qué sé. Es que, chicos, como eres tan guapo y tal. Pues digo, yo qué sé. Lo raro es que no me extraña que no tengas 200 por detrás. Bueno, yo es que soy... Yo es que... No me vale cualquiera, la verdad. Es que... Yo qué sé. Tiene que ser buena chavala. Tengo que llevarme bien con ella, ¿sabes? No solo me gusta que sean guapas y ya está. Yo no soy como a lo mejor Álvaro, que ve a una chavala y ya le gusta y tal. Si no, yo necesito conocer a la gente y eso. Y la verdad es que me cuesta más. No me enrollo con cualquiera. La verdad es que Hugo... Es que es un chico muy noble, la verdad. Bueno, pues me voy a tener que ir a casa porque se me hace tarde y tal. No te quieres quedar a... No sé, a merendar o algo. Que ya que me has traído con la chaqueta y todo. Yo qué sé. No, 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 me voy a ir, me voy a ir. Porque tengo que ir. Vale, vale, pues nada. Pues hala, nos vamos a merendar. Bueno, igual sí se queda a merendar el muchacho, ¿eh? Sí se queda, sí se queda. Bueno, venga, si me pones un zumo. Si me pones un zumito, igual me lo tomo. Ah, mira, me va a fregar los platos. Si es que encima te frega los platos. Pero vamos a ver, Hugo. Hijo, ¿me estás perdiendo matrimonio o me lo está apareciendo? Vale, este hombre va a fabricar algo que se pueda vender, que podamos hacer negocio. ¿O le tengo que vender al peso a él? Porque es que vamos. Él ya va. Qué susto. Continuar. A ver si... Uy, electrocución extrema. Por los pelos, más vale no te quetear nada electrónico en una temporadita. Joder, macho. Uy, ¿y esta señora quién es? Buenas noches, ¿qué desea? Pues nada, es que pasaba por aquí. Digo, hay que ver. Ah, pues bueno, bienvenida. La nueva madre. ¿Se dice, Bruno? La nueva madre, hasta joder, rápido la emparenta. Coño, se ahora va a hablar con ella, coño, que le hace falta interacción social a este hombre. Pues mire, llevamos aquí mucho tiempo, la verdad, las cosas como son. Ah, sí, pues mire, no me había hecho fijao. Este se ha quedado a cenar, literal, ¿eh? Al final, aquí pasando mazo tiempo juntos. No voy a decir nada porque no... Ah, mira, se va ya. Pero hijo, cena los paguetis y te vas. Vamos a preguntarle, ¿y usted está casada? ¿Vive por aquí también? ¿Está solteras? Igual un meneo al hombre le viene bien, ¿no? Pues vamos a ligar con la señora. Era un lío nada más, ¿eh? ¿Cómo? 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 Gente, ¿en qué puto momento? Pero cómo ha podido... Pero si han usado... Pero si lleva... Pero, 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 ¿qué me estás contando? Pero si han usado siempre protección. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Y ahora qué coño hacemos? Ay, Dios mío. ¿Qué se ha frellado la gente? Pero, pero, pero... Ay, Dios mío de mi vida. Ay, que está preñada. Que está preñada la Jenny. Madre mía, ¿qué vas a hacer, hija de mi vida? Está muy tensa. Embarazo no deseado. No esperaba este embarazo, hija de puta. Yo tampoco. Y realmente no estás seguro de quererlo en absoluto. Pero está sucediendo. ¿Qué debería hacer? Susto por embarazo. Embarazada. Ahora comprende Jennifer lo joven que es todavía. Lo poco que quiere que suceda. Lo importante que cambie su vida en este momento. Que poco se siente preparado para manejar tal cosa. Y sin embargo, este embarazo es exactamente eso importante. Que cambie a la vida. Imposible no asustarse. Que dirán sus padres, sus amigos. El padre del niño. Pero, hija de mi vida. ¿Cómo coño ha pasado esto? Por favor. Que yo te he comprado cosas para algo precisamente. Para que no tuviésemos estos sustos. Ay, la madre que la parió. ¿Y ahora qué hacemos? Mira, ahora mismo está intentando evadir la realidad. Ahora mismo ella no quiere pensar en este asunto. Ahora mismo está en shock. Pero mañana vas a flipar. Mañana tienes que ir a contárselo. ¿Qué coño hacemos? Gente, no se puede abortar. Ah, sí se puede abortar. Uf, pero no tiene ni un puto chavo para abortar, ¿eh? Madre mía. ¿Y ahora cómo se lo dices a tu padre? Madre mía, Jennifer de Dios. Mañana hay que decírselo. Se lo tienes que decir al Álvaro para empezar. Se lo tienes que decir a tu padre para seguir. Que no tiene este hombre ni para pagar las facturas. Que las facturas son 4.000 pavos. Y el aborto son 1.500. Segundo trimestre en 17 horas. Tenemos 17 horas. Es que no sé cuánto tiempo hay para abortar. Ay, que tiene náuseas. Ay, la madre que la parió. Me cago en tu estampa, tía, Jenny. De verdad. Puede ser que se la haya roto. Pobrecita, tampoco vamos aquí a... Puede haber sido un accidente. Estas cosas pasan. A ver, el Álvaro, ¿qué dice? Uf, ¿y si se lo cuenta primero a Hugo que es su mejor amigo? Hugo, puedo confiar en ti, ¿no? Tú eres mi amigo del alma. ¿Podemos ir a hablar a otro sitio? Vale. Aquí se lo vamos a decir. Hugo, te voy a contar una cosa. No lo sabe absolutamente nadie. Pero por favor, necesito tu apoyo. Esto es muy fuerte, ¿vale? A ver, Jenny, tranquila. No pasa nada. ¿Qué pasa? Tú sabes que estoy tu amigo, que te voy a apoyar siempre. No me digas. Y llora. Dios mío. Y llora. Se ha tomado muy mal, ¿eh? Se ha tomado muy mal lo del embarazo y la deja aquí. Qué fuerte, Hugo. Está dolido. Está muy dolido. Porque, claro, su mejor amigo la ha dejado preñar. Es que ahora mismo está en shock. Se ha ido. No quiere saber nada del tema. Ahora mismo ha dicho, hablamos luego. Pero, Hugo, pero que esto es muy importante. Has dicho que me apoyabas en todo. Necesito estar solo ahora mismo, Jenny. Lo siento. Y se ha ido. Qué fuerte, me parece. Un mensaje de texto. Álvaro, tengo algo súper importante que hablar contigo. Es vital. Necesito que nos veamos después de clase. Importante. Muy en serio. Te lo juro. Vale, vale. Vale. Ok, la contesta. Solo ok. ¿Por qué Álvaro tiene encima? Encima, para más sin ri. Tiene un día tonto de esos en los que está como un poco borde. No, porque, claro, él ya, pues bueno. Estoy súper deprimida. Y tensa. Y no sé qué hacer con mi vida. Pues a clase. Ella nerviosa, perdida. No atiende nada. No se está enterando de una puta mierda. Porque está con la cabeza en otro sitio. Madre mía, qué movida. Vámonos a ver a Álvaro. Vale. Estamos aquí. Vale. Madre mía, vamos allá. Álvaro, por favor, puedes parar. Tenemos que hablar de algo muy importante. Sí, voy. Espera, que es que me quedan dos segundos. Escúchame. Que necesito en serio que me escuches. Anunciar el embarazo no deseado. Bueno, a ver qué te pasa. Álvaro. Estoy embarazada. ¿Cómo? No puede ser. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero es mío. ¡Gilipollas! ¿Y de quién coño va a ser? ¡Payaso! Ya, ya, no. Sí, a ver, claro. Es solo que... Perdona, que no quería decir eso. Que lo que quería decir es que... Pues es que no, es que estoy que no me lo puedo creer. Por lo menos que me apoyes, joder, que esta mierda es de los dos, ¿vale? Lamentar no sé qué, discutir posibilidad. La pareja de Jennifer entendió completamente la angustiada que está con la noticia de este embarazo. Porque siente exactamente lo mismo. Ayuda a Jennifer a no sentirse solo en esta experiencia. Vamos a hablar... Interrumpir el embarazo, por favor. ¡Ay, al padre lo ha ascendido! ¡Menos mal, Dios mío! Vale, entonces, ¿qué hacemos? Pedir acompañar al aborto. Esto, importante. Vamos a abortar, ¿no? Por supuesto, sí, sí. Pero, en fin. Yo ahora mismo, en mi casa, pues tenemos problemas. Y a lo mejor no tengo dinero. Pero me refiero que esto es entre los dos, ¿no? Por lo menos vas a venir conmigo y me vas a acompañar a abortar. Sí, sí, yo voy a ir contigo, voy a ir contigo. Ir a hacerse un aborto. ¡Ah, que van ahora mismo! ¡Ah, que va! Que ya de una van. Sin decirle nada a nadie. Controlado. Jennifer está en la confusión de sentimientos. Hay el padre llamándola. En plan, hija, ¿dónde estás? Que no has venido después de clase. Vale, pues ha ido con ella. Sí, la ha dejado el dinero, ¿eh? El Álvaro, al final. Hostia, se ha hecho responsable. Estaba el tío rayado, pero al final sí que ha ido con ella. Y la ha dejado el dinero y todo. Al final, fíjate. En esta situación, Hugo ha salido corriendo. No la ha apoyado cuando lo necesitaba. No la ha consolado. Abrazar con afecto. Gracias por venir conmigo. Y, oye, y apoyarme. Gracias por eso. Ya hablamos más tarde. Sí, sí, tú ahora cuídate. Ten cuidado y eso. Que, en fin, que estás delicada. Sí, sí, sí. Y el padre no lo sabe. Se va a ir a la cama de una. Hugo no la ha apoyado en esto. Claro, a ver, también para él ha sido un shock. No sabía qué decir. Y Álvaro, bueno, ha estado ahí. Ha estado ahí. La ha acompañado y la ha apoyado. Pero, ¿qué va a pasar? Esto a lo mejor... Es que esto a lo mejor enfría un poco la relación, ¿eh? A lo mejor esto enfría un poco la relación con Álvaro, ¿eh? Es que después de esto... No sé yo si ella va a tener... El chichipofarolecho, la verdad. El padre, por lo menos, le ha ido un poco mejor. No tenemos dinero para pagar las facturas, caballero. No sé cómo lo va a hacer usted, ¿eh? Verdadero alivio. Esto se acabó ahora. Se acabó por completo. Tendrá más cuidado en el futuro para que esto no vuelva a suceder. Me parece bien. Que tengas cuidado. Pues ahora, en casita, tranquila, ¿eh? ¡Ay, que ha venido! Ha venido Álvaro. A verla, a ver cómo está. A ver cómo está. Pues sí, van a ser mejores amistades. Porque después de lo que le ha hecho Hugo, está un poco dolida. No lo sé. Es que está un poco rayada. Porque, claro, no quiere que vuelva a pasar. Ahora se siente rara con Álvaro. Porque es en plan... Bueno, es que ha estado conmigo y me ha apoyado. Al contrario. Que Hugo, que pensaba que era el que la iba a apoyar en todo y tal y que cual. ¿Qué tal estás? ¡Ay! Pierde interés, ¿eh? Él también. ¿Qué conversación más desagradable? Jennifer va a necesitar un típecito para recuperarse. Ha venido a preguntarle a que cómo estaba después de lo de ayer y tal. Pues sí, me siento mejor y tal. Vale, vale. Pues me alegro de que estés bien. En plan superborde. Y ahora coge y se va. Pues nada, Álvaro. No has venido aquí a aportarnos nada. A veces me enfado tanto que no sé ni lo que hacer. ¿Cómo puedo afrontar las cosas cuando no soy capaz ni de hacer ejercicio? Habla de ello con alguien. Pues hija, yo lo que hago es ejercicio y me libero muchísimo. Papá, no haces ejercicio desde el 1987 por lo menos. Hija, es que no he tenido tiempo con la tienda y todo eso. Pero vamos, yo en mi época cuando estaba así tal con tu edad, hacía mucho ejercicio. Vale, papá. Pues vamos a guardar a Jenny aquí. Que está con su cosa, que se está recuperando después de este susto que nos ha dado. Vámonos con Jessie. Sí. Jessie a lo mejor sí que se entera de lo del embarazo, ¿eh? ¿Por qué? Porque os recuerdo que ella tiene un mejor amigo de la infancia. Va a ir con Álvaro a hablar al parque porque, aunque estaban raros, Álvaro la ha llamado super rayado. ¿Qué pasa? Tía, sé que no hemos hablado estos días y tal con lo que ha pasado este fitness y eso. Ya bueno, pero ya te conozco desde hace mucho tiempo, Álvaro. Ya sé cómo funcionas tú. O sea que bueno. Sé que se te iba a pasar y que me ibas a acabar llamando otra vez. Ya tía, lo siento, pero es que mira. O sea, es que lo que ha pasado ahora, tía, es que sé que con Hugo no lo puedo hablar porque además es que él también está un poco raro últimamente y de todas maneras le da un toque y tal, no me ha contestado. No sé, le manda un mensaje, no se ha pasado por el gimnasio tampoco ni nada, entonces pues yo qué sé. Y además que luego tú para estas cosas prefiero hablarlo contigo para que no parezca que es el segundo plato otra vez. Entonces pues bueno, prefiero hablarlo contigo porque tú me entiendes mejor que nadie. Si ya lo sabes tú, que aquí estoy yo siempre, cuando te pasa algo. Ya bueno, pues es que, pues tía, es que lo que me ha pasado ahora es que es muy fuerte. Vamos aquí a charlar un panquito, venga. Pero ¿qué te ha pasado? A ver, sé que no te va a sentar bien, ¿vale? Porque sé que no te va a sentar bien. Pero es que tú sabes que yo estaba ahí conociéndome con la Jenny y tal, y bueno, que resulta que pues estaba embarazada y hemos ido a abortar y eso. ¿Qué estás diciéndome? Sí, tía, pero vamos que ya al final ya ha abortado, sabes que fuimos ayer a última hora y tal, fui con ella y ya está. Hoy la he ido a ver y resulta que está bien, pero ¿está bien ella? ¿Estás bien tú? ¿Qué ha pasado al final? Entonces no, 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 al final no, al final no hay nada. Pues la verdad es que me dejas, pues no sé qué decirte, la verdad, me dejas sin palabras. Sinceramente, me dejas sin palabras. A ver, no te voy a decir, es que no sé qué quieres que te diga, Álvaro, sinceramente. O sea, ¿te has acostado con ella? No, pues esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Ya tía, ya lo sé, no me juzgues ahora porque yo lo último que necesito es que me juzguen, vale, yo solo necesito que me apoyes. Bueno, pues ya está, ¿no? Al final se ha arreglado. Pues venga, ya está. Pues no te rayes. No tía, necesito tiempo. Necesito ahora mismo mi espacio. Ah, vale, vale, o sea, me llamas para que te consuele y me haces esto. Vale, pues nada, tranquilo, tranquilo, no pasa nada, ¿eh? Te doy tu espacio, entonces. Te doy tu espacio, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, te doy tu espacio, no, ya está, ya está, tranquilo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Álvaro, tío, ¿para qué abre el lago? ¡Mamá! Ven a contarle al chefe. Mamá, madre mía, de lo que me acabo de enterar. De lo que me acabo de enterar, mamá, por favor. ¿Qué ha pasado, hija? ¿Qué pasa? Que chisme, me cuentan. La nueva, la nueva con la que tengo yo reyerta siempre, sí. ¿Qué pasa? Que se ha preñado. Que se ha preñado. ¿Qué dices, hija? Que se ha preñado y al parecer ha tenido que abortar. Que ha ido con el árbaro ayer. ¿Qué dices? Con el árbaro. ¿Pero ese no era el chiquito que tú? Sí, mamá, sí, mamá. ¿Y tú qué? O sea, pero ¿y tú cómo estás? Pues mira, mamá, de verdad, yo estoy ahora mismo que no sé qué hacer con mi vida. Pero mira, les está bien empleado. Les está bien empleado. Qué fuerte, hija. Qué fuerte, hija, lo que me cuentas. Tú no me traigas disgustos de esos, mamá, por favor. Te vengo a contar el chiste y me he hecho la bronca. De verdad, contigo siempre igual. Qué fuerte. Pues ahora, madre mía, la Jessy está enfadada con Álvaro porque encima del rollo que ha tenido que le cuenta esto, que para ella es un shock, que encima deje preñada a su archienemiga, luego aborten, no sé qué. Encima la hace el feo, la aparta de su lado y dice ella, pues sí, que esto espacio, pues te lo voy a dar. Te voy a dar tu puto espacio, pero que te vas a hinchar. Te vas a hinchar despacio. Vas a estar tú solo, ¿eh? Y a mí no me vas a ver el pelo en un tiempito. Te vas a cagar. ¿Qué va a pasar? ¿Esta gente cómo se va a arreglar? Ahora mismo Jessy y Hugo son los dos despechaditos. Ahora son tan amiguitos. Pues mi gente, aquí lo vamos a dejar por hoy. Veremos a ver qué es lo que pasa. Los novios supuestos distanciados. Esta con el otro distanciada. El Hugo con la crush distanciado. Estos son los únicos, Hugo y ella, que están... Van a tener que poner mucho en común. De alguna manera se tiene que resolver esto. Así que, lo dicho, mi people. Un beso muy grande. Que paséis súper buen fin de semana. Y muchas gracias por estar aquí y compartir este chisme conmigo. ¡Un besote, mi gente! ¡Chao! ¡Nos vemos!